Buenos días, volvemos en el programa de nutrición gracias a Antria Chay. Hoy día vamos a preparar ponches andinos. El primer ponche que les tengo es el ponche de quino. ¿Cómo lo hemos preparado? A continuación, estos son los ingredientes. Tenemos las pasas, también tenemos las manzanas verdes, la avena, la quinoa. La quinoa la he hecho en ponchado en agua caliente por un espacio de 15 minutos. También, para aprovechar, les agrego las manzanas verdes y se van a hacer las dos juntas. En la siguiente imagen vemos que ya están zancochadas. La quinoa ya reventó y ya está en su punto. Como ven en esta imagen. Luego, lo licúo por un espacio de 5 minutos, ¿no? Previamente, tengo que agregarle los pasos. Y se va a licuar hasta que esté todo bien compacto, ¿no? Luego, luego de licuarlo, previamente yo tengo la avena, que la he preparado. La avena es sencilla, ¿no? Solamente es avena con agua. Y esta avena la voy a mezclar con el preparado de la quinoa. Y ya está nuestro ponche de quinoa. Por ejemplo, aquí les tengo lo que han preparado, que es el ponche de quinoa, ¿no? El ponche de quinoa es muy nutritivo. La quinoa, aparte de tener proteína, también tiene calcio, tiene hierro. Las pasas son muy buenas para el estreñimiento. Y a la vez también tiene calcio, ¿no? Y lo podemos consumir en el desayuno combinado con una fruta y a la vez también con un pan con queso. Y ya tenemos nuestro desayuno andino. Bueno, espero que les haya gustado esta secuencia de nutrición. Pueden seguirnos en el Facebook, en Nutrición Vive Mejor, y en Twitter, como Nutriachar. Como también revisen nuestra web, donde pueden encontrar las recetas de este ponche de quinoa.